LOS CUARINTA SUMMER Soy la que en tu cama probará su amor Tú eres rutina, por eso yo Prefiero ser su amante, su amante Todo, 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 todo Todo, todo, todo Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba Porque yo sé que me ibas a escondido Aquellas fotos que me tomabas A mí no me faltaba cambiar A mí me faltaba cambiarte Si llega otra la culpa la tienes tú Y hay güey que hice pa' sentirme así de bien LOS CUARINTA SUMMER